¡Hola! Gente de Chachapoyas, yo soy la vero, más conocida como Alejandra Guzmán Peruana. Y estoy súper feliz porque al fin voy a poder conocer su tierra. Este 5 de junio voy a estar con ustedes en el Coliseo Florentino Ordinola. Así que no se lo pierdan, yo soy Alejandra Guzmán.